Hola, me van a acompañar a ir a un restaurante que nos gusta mucho y es muy barato y está muy rico. Me da el sol. ¿Quieres? Sí, ya pedimos tu set. Siempre nos traen agua. No, 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 no. ¿Quieres? ¿Quieres? Quieres, quieres. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! Ya pedimos nuestra orden en las tablets Yo pedí el que venía en la publicidad, amigos ¡Cállate! Con sopa miso y ensalada y mi esposo Tiene queso, es de queso Y el de Eva es yudon con queso Tiene su huevito Mi platillo es yudon Y tiene como esta salsita picante Como chilito Pero no está tan picante Pero está, o sea le da el sabor picocito rico Y pedí un bowl de queso también Nos pedimos muchas cosas Y en total fueron 2.090 yenes Para 3 personas A este lugar vinimos, amigos Ah, y adelante está la competencia YOSHIYA YOSHINOYA Creo que siempre me regala las piedritas que encuentro en el camino ¡Hola, Tikseva! Un castillo chiquito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Quiero subirme con Eva ¿También tú? ¿Yo te grabo primero? ¿Y tu miedo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, está rápido! ¿Qué pasa? Ya, ya sabe aquí ¿Otra piedra? ¿De... Choday? Choday ¡Dami! 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 ¡Dami su piedra! ¡Dami su piedra! ¡Dami, Eva! Me estoy escondiendo de Eva. Papá también. Se corrió. Se cayó. Pero estaba bien. ¿Qué, mi amor? Ven Eche Eche Oli, nosotros ya nos vamos a ir A descansar, nos lavamos los dientes Y nos vamos a ver Netflix, ¿verdad? Bye, bye Bye, bye Son tus palabras de despedida Qué bonitas palabras de despedida Bye, bye Bye, 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 bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye